Vaya bizcocho cuelga hoy. Seguro que es lo primero que habéis pensado. Os aseguro que no era así. Tenía que ser así. Lo dejé enfriando y al volver ya habían dado buena cuenta de él. Al menos disfrutaron de lo lindo comiéndolo. En fin, anota los ingredientes y no olvides controlarlo, no sea que también te desaparezca la mitad. No olvides darme un like y comentar. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita. Bienvenido o bienvenida a nuestra comunidad. Lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. En un bol mezclamos y tamizamos la harina junto con el polvo de hornear. Agregamos la pizca de sal y removemos para que todo quede bien integrado. Lo reservaremos. En un recipiente bastante grande, comenzamos batiendo las claras con el azúcar hasta que espumen. Vamos agregando poco a poco la mezcla de harina y batimos suavemente, solo lo justo para integrarla. Y ya para finalizar la masa, vertemos la mantequilla derretida y batimos un poquito más. Vamos a asegurarnos que la mezcla esté completamente lisa, ayudándonos con una espátula de silicona. Engrasamos el molde a utilizar, forramos el fondo con papel sulfurizado y vertemos dentro de él toda la mezcla preparada. Vamos a hornear. Descubrirlo unos 40 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Retiramos, dejamos atemperar, desmoldamos sobre una rejilla y dejamos enfriar completamente. Y listo. Un bizcocho apto para todos los que en ese momento quieran degustarlo. Disfrutadlo. Con este bizcocho como base podéis hacer tartas como esa. ¿Preparamos una de estas tartas? ¿Qué os parece? Déjame en comentarios si quieres que la hagamos. Comenta, dame un like y sobre todo no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.